¿Qué es lo que más le llama la atención? Lo que más le llama la atención es lo que más dista de lo que uno conoce. En ese sentido, serían los principios revolucionarios o socialistas que se han ido impregnando el espíritu normativo y el económico normativo cubano. Un ejemplo es la retroactividad del matrimonio en Cuba. Uno se puede casar en el 2010, pero se le puede dar un efecto retroactivo si demuestran que se conocían 20 años antes, 25 años antes o el tiempo anterior necesario para que se produzca esa retroactividad ahora habiéndose casado, formalizado o legalizado su situación 20 años después, por ejemplo. Esto servía en Cuba para hacer transacciones como podía ser la compra y venta de los coches o la compra y venta de las viviendas. Ahora, gracias al Partido Comunista Cubano, al sexto Congreso, se va a abrir la posibilidad de que los cubanos puedan comprar y vender coches, vehículos y casas. Hasta ahora, el Estado tenía la opción de compra preferencial sobre vehículos y sobre casas. Bueno, el sector de la abogacía en Cuba no está liberalizado como aquí. Los bufetes son bufetes públicos, los abogados son funcionarios públicos, con todo lo bueno y todo lo malo que se ponió. Entonces, bueno, a la hora de dar un servicio jurídico, lo que nosotros podemos considerar estándar para un europeo, para un inversor español, por ejemplo, pues a lo mejor no saben cuáles son las prácticas de mercado o qué es lo que busca esa empresa española, por qué tienen que presentar el informe en el consejo o por qué lo tienen que presentar a su vez a los bancos financiadores para hacer el proyecto y aprobarlo. Y otra serie de cosas. Ellos son unos juristas muy buenos, son jurisconsultos, son académicos brillantes. Me he encontrado con unos profesionales estupendos y eruditos del derecho. Da gusto escucharlos, da gusto trabajar con ellos, pero todavía les falta, y lo conseguirán en el futuro, todavía les falta adaptarse a lo que es ese servicio profesional que demandan cada vez más las empresas y las corporaciones norteamericanas, europeas, etc. La reciente reforma profesional o de profesiones que ha habido, donde se prevé más de 176 tipos de trabajo distintos, tan variopintos como puede ser el servicio por cuenta ajena de limpieza de cristales, por ejemplo, por cuenta propia de limpieza de cristales o de recoger palmas de las palmeras que caigan en las calles después de una mentorera, o sea, no se incluyen los servicios jurídicos, es decir, los abogados cubanos no pueden prestar por cuenta propia ni de forma liberalizada como podemos aquí en España, sus servicios jurídicos. Eso el Estado quiere seguir teniendo un control, cuál es la forma de entender la profesión por parte de las autoridades cubanas. Firmas extranjeras, como tal, están las que se establecieron en su día en lo que se llamó la zona franca. Hay algún despacho pequeño que tiene una base presencial allí, pero los que hacen el trabajo son o bien bufetes extranjeros que tienen una larga tradición de prestar sus servicios en Cuba y que tienen sus filas como abogados, tiene abogados cubanos que pueden ejercer el derecho y dar servicios, o bien los despachos cubanos que son los que pueden ejercer en la isla. Bueno, el régimen, o sea, Cuba puede que no dé, sobre todo por el acoso que ha recibido por parte de países desde el punto de vista político, etcétera, una visión de país que era seguridad jurídica de las inversiones extranjeras. Esto no es cierto, por todos los motivos que he dicho antes, ¿no? La ley de inversión es parte del convenio de Nueva York, reconoce sentencias extranjeras, tiene AFRI firmado con España, donde se protege las inversiones españolas completamente, tiene ese doble tratado de imposición. Es decir, Cuba es un país que tiene los mecanismos para garantizar la seguridad jurídica. La cuestión distinta es que las empresas que invierten en Cuba quieran tener un procedimiento rápido o quieran tener un procedimiento que no sea público y que se resuelva teniendo en cuenta la complejidad del proyecto en cuestión y la complejidad de la relación entre ambas partes que se quieren someter a la ventaja. Un juez cubano, obviamente, y hablábamos que los despachos cubanos todavía les queda tiempo y trabajo para adaptarse a esa profesionalización de los servicios jurídicos a estándares europeos, los jueces cubanos, que son magníficos jueces y magistrados, de una gran talla intelectual, por las sentencias que hemos analizado, todavía no tengan esa forma de estudiar los casos y de analizar los casos como puede tener un juez mercantil en España. Y, bueno, pues a lo mejor le cueste más entrar en lo que es las relaciones comerciales y los principios económicos y empresariales que llevan a hacer las operaciones y, por lo tanto, las partes decidan someterse a un arbitraje donde haya árbitros de reconocido prestigio, donde puedan analizar muy bien y que conozcan y tengan experiencia en los proyectos, en los litigios y en los contratos que se han firmado. Y entonces el arbitraje es una forma, como pueden ser los jugadores cubanos, es una forma que los inversores extranjeros suenen solicitar para garantizar la rapidez a la hora de obtener el agua, garantizar el secreto, que hay empresas que no les interesa que se sepa que tienen relaciones en Cuba o no quieren que se sepa que tienen un problema con su socio cubano y, por lo tanto, quieren resolverlo de una forma más confidencial. Y, por otro lado, el Estado cubano tiene un historial muy positivo a la hora de cumplimiento de los laudos desfavorables y de un histórico muy bueno. Por lo tanto, eso también da seguridad y hace que las partes prefieran ir a arbitraje. Y, en este sentido, se ha desarrollado mucho en Cuba la práctica de arbitraje. Nosotros hemos dado recientemente unas conferencias sobre arbitraje en Cuba y la Cámara de Comercio tiene el aporte de arbitraje cubana donde tienen árbitros de prestigio y detalle intelectual tanto en el sector legal como en el sector económico. ¡Gracias! ¡Gracias!